... Seguimos en Espacio Abierto, recuerden hemos hablado de Bahía Competitiva... Antonio Sán, presidente provincial del Partido Popular de Cádiz... ...ha anunciado que va a seguir habiendo ayudas a la industrialización... ...en la provincia de Cádiz, a pesar de los casos que ha habido... ...concretamente relacionados con Bahía Competitiva... ...y que tiene 15 imputados en este momento... ...y en el que hay millones de euros pendientes de esclarecer... ...dónde están y en qué se han gastado... ...un proyecto que pretendía crear 1.800 puestos de trabajo... ...y que se ha quedado prácticamente, no iba a decir en nada... ...en realidad se ha quedado en un escándalo... ...vamos a pasar a ver ahora el vídeo... ...con algunos temas de actualidad... ...que seguramente también nuestros invitados querrán comentar... ...adelante vídeo. Resuelto el primer escollo, la sesión gratuita por parte de Defensa... ...a la Junta de Andalucía del Hospital de San Carlos... ...para que forme parte del mapa sanitario de Andalucía. La pelota está ahora en el tejado de la Administración andaluza... ...para que de forma gradual ponga en marcha el centro... ...ya se le ha enviado una carta a la Consejería de Salud y Bienestar Social... ...en la que se recoge este aspecto... ...tanto el alcalde de la ciudad de San Fernando... ...el popular José Loaiza... ...como el presidente provincial del Partido Popular Antonio Sanz... ...han calificado de magnífica la noticia... ...pero insisten, hay que esperar el trabajo de la Junta... ...les recuerda que ya tienen lo que querían... ...que Defensa ya ha cumplido. Mientras la actividad en San Carlos continuará... ...a la espera de culminar el proceso de transferencia. Se esperan ver pronto cumplidas las expectativas... ...aumentar los procedimientos sanitarios... ...que se hacían en el antiguo Hospital de Defensa... ...incrementar las consultas externas... ...más pruebas diagnósticas... ...y un mayor número de casos de cirugía mayor ambulatoria... ...abrir un servicio de urgencias... ...ofrecer hospitalización con estancia no superior a 72 horas... ...atender a pacientes crónicos de alta dependencia... ...y enfermos terminales... ...y crear una unidad para lesionados medulares. Planes que siguen en la misma línea... ...rebajar las listas de espera del Hospital Puerta del Mar de Cádiz... ...incluso en un 60% en el caso de cirugías mayores... ...y convertirlo en punto de referencia en la provincia... ...para la atención a personas con lesiones medulares. El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros... ...daba el visto bueno a un segundo informe de Hacienda... ...y Administraciones Públicas... ...sobre la reforma de la Administración Local... ...con la que calculan van a ahorrar 7.129 millones de euros... ...al reducir el sector municipal... ...limitar el número de concejales con sueldo... ...y reforzar las diputaciones. Las claves son... ...un municipalismo con futuro... ...la modernización de la planta local... ...una administración, una competencia... ...es decir, eliminar duplicidades... ...conseguir sostenibilidad financiera... ...una mejor gestión local... ...ofrecer garantías de financiación... ...así como una mayor transparencia y calidad de los servicios... ...que el municipalismo esté al servicio de los ciudadanos... ...y conseguir un sector público reducido y eficiente... ...así como la cooperación entre administraciones... ...una reforma que según el PSOE... ...provocará la pérdida de 200.000 empleos... ...los sindicatos por su parte... ...reclaman una negociación urgente... ...del anteproyecto de ley... ...el Partido Popular defiende su reforma municipal... ...dicen, garantizará la sostenibilidad de los ayuntamientos... ...según el vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP... ...Javier Arenas... ...la ley podría estar aprobada en cinco meses. El sector turístico andaluz vivió una Semana Santa... ...agridulce el pasado año... ...como una ocupación media que no llegó al 70%. La crisis económica que se ceba de forma especialmente dura... ...con el turismo nacional... ...y la inestabilidad meteorológica no dieron tregua. La estación de esquí en Sierra Nevada, por ejemplo... ...tuvo una afluencia discreta... ...al igual que las ciudades costeras. Este año y según la previsión oficial... ...del Instituto de Estudios Turísticos... ...el efecto Semana Santa hará crecer la llegada de turistas... ...en el primer trimestre... ...es decir, España recibirá casi 10 millones de visitantes... ...hasta final de marzo... ...un 7,4% más. Sin embargo, y según este mismo estudio... ...el empleo en el sector turístico retrocederá un 1,4%... ...aunque esta disminución será más suave... ...que la esperada para el conjunto de la economía... ...y es que el empleo turístico en España... ...también depende en buena parte... ...de la evolución del mercado emisor nacional... ...que sigue afectado por la crisis... ...en cualquier caso, tanto el sector hostelero... ...como las administraciones... ...se afanan en mostrar las bondades de cada ciudad... ...esperando que la Semana Santa logre sortear la crisis... ...al menos de forma temporal. Turismo, reforma de la administración local... ...y el hospital de San Carlos... ...una grandísima noticia para la Bahía de Cádiz, ¿no Antonio? Bueno, no cabe duda que estamos ante buenas noticias... ...una provincia como esta que no está tan acostumbrada... ...a recibir buenas noticias... ...el trabajo del Partido Popular... ...el trabajo y el compromiso con Cádiz... ...del gobierno de Mariano Rajoy... ...está permitiendo que en las últimas semanas... ...no paremos de recibir buenas noticias... ...a pesar de que somos conscientes todavía de la situación... ...terrible de desempleo que vivimos... ...pero que lograremos también salir evidentemente adelante... ...diez años de trabajo... ...en esta provincia... ...para que San Fernando... ...que es una ciudad... ...con 100.000 habitantes... ...prácticamente era la única ciudad... ...de esta cantidad de población en toda Andalucía... ...que no tenía un hospital... ...diez años peleando para que Defensa... ...los gobiernos del Partido Socialista... ...los diferentes gobiernos que ha habido... ...fueran sensibles con la población... ...que tenía derecho entre otras cosas... ...a que las madres pudieran parir... ...en una ciudad de 100.000 habitantes... ...como San Fernando... ...y evidentemente tener un servicio de urgencia... ...adecuado... ...pero y también salvarnos al resto de la bahía... ...de la saturación de la red hospitalaria... ...que tenemos claramente deficitaria... ...nos pusimos mano a la obra... ...con el alcalde de San Fernando a lo frente... ...trabajamos a fondo con la subsecretaria del ministerio... ...con el propio ministro... ...y tuve la ocasión... ...hace pocos días... ...de interpelar al ministro... ...en torno a una solución... ...y el ministerio de Defensa... ...creo que ha sido... ...muy importante su compromiso... ...con la provincia de Cádiz... ...para resolver un tema histórico... ...más de 10 años ya digo... ...y le ha ofrecido gratuita... ...y de manera permanente... ...la cesión... ...y por tanto la propiedad definitiva... ...del Hospital Naval de San Carlos... ...eso fue lo que pidió la Junta de Andalucía... ...y se le ha dado... ...ahora la Junta de Andalucía tiene que responder... ...dando a San Fernando... ...el hospital que se merece... ...yo creo que aquí se pone en evidencia... ...una cosa muy importante... ...en esta provincia llevamos demasiados años... ...haciendo... ...un tipo de política... ...que es la que... ...acostumbra al Partido Socialista... ...echarle las culpas al otro... ...de lo que no se hace... ...y en mi mandato como presidente provincial... ...desde septiembre siempre dije... ...a lo que nos vamos a dedicar... ...no es a buscar culpables... ...es a ofrecer soluciones... ...y creo que esta provincia... ...se merece de una manera definitiva... ...que los políticos no busquen culpables en el otro... ...nos dediquemos a resolver esos problemas... ...y por eso... ...creo que ha habido buenas noticias... ...estos últimos días... ...sobre San Fernando... ...pero la ha habido sobre la ciudad de Rota... ...un tema... ...también de más de 10 años... ...que es la compensación a la ciudad... ...por el uso de la base... ...que no paga ningún tipo de impuesto... ...algo tan normal y tan lógico... ...no, el Partido Socialista lo quitó... ...y lo hemos vuelto a recuperar... ...y se va a conseguir entre otras cosas... ...desde el punto inicial... ...del impuesto de circulación... ...pero con un convenio integral... ...que se compensa la ciudad de Rota... ...de manera justa... ...pero también el avance... ...en las ayudas económicas... ...a los municipios... ...afectados por el desastre económico... ...heredado del Partido Socialista... ...el caso de Jerez emblemático... ...de cómo se va a hacer un milagro en la ciudad... ...y digo el milagro... ...porque de ser la ciudad más endeudada... ...de España junto a Madrid... ...el trabajo del equipo de gobierno... ...y del Partido Popular... ...y la ayuda del gobierno de Nación... ...va a permitir que esta ciudad... ...empiece a salir claramente... ...y esté despegando... ...yo digo que es un milagro... ...pero es evidente que el gobierno de Nación... ...también está comprometido... ...los terrenos de Janer... ...que va a ser un revulsivo económico... ...también para la isla... ...cada semana estoy seguro... ...que vamos a poder ir ofreciendo... ...buena noticia... ...¿por qué? ...porque el trabajo que estamos liderando en Madrid... ...con los ministerios... ...Teófera Martínez, Pepe Loaiza... ...José Ignacio en Andaluz... ...alcalde de Algeciras... ...es un impulso constante... ...como el impulso al corredor ferroviario... ...de Algeciras... ...que es un compromiso del gobierno... ...pero yo escucho a los socialistas... ...hablar del corredor ferroviario... ...con cero kilómetros iniciados... ...durante toda la etapa del PSOE... ...digo, oye, ¿y usted qué tiene que hablar... ...si usted ha puesto cero kilómetros en marcha? La ministra ha estado... ...ha estado en Cádiz... ...y ha dicho que es... ...una prioridad... ...y va a ser... ...pero no sólo es que vaya a serlo... ...es que ya está... ...porque ya ha empezado la ejecución de esa obra... ...durante la etapa del PSOE... ...cero kilómetros... ...por tanto, lo que quiero poner de manifiesto... ...es que es verdad... ...que la situación de Cádiz... ...es una situación de crisis... ...de desempleo... ...pero que hacían falta buenas noticias... ...y desde luego... ...nuestro trabajo va a ser... ...no echar las culpas... ...de lo que no sale a los demás... ...sino resolver problemas... ...porque creo que para eso nos han votado... ...y es lo que nos tenemos que dedicar... ...desde el Partido Popular... ...de la provincia de Cádiz. Carlos. Bueno, yo quería comentar algo... ...respecto a la reforma... ...de la administración local... ...eh... ...yo creo que es... ...amén de que debemos eliminar... ...todas estas duplicidades... ...y todo este... ...eh... ...vía crucis del dinero... ...desde que sale de Madrid... ...hasta que llega al destinatario último... ...que es un servicio... ...como puede ser la limpieza de un colegio... ...o lo que sea... ...yo creo que lo que sí que hay que hacer... ...es proporcionar... ...la... ...la administración... ...respecto a los administrados... ...yo jamás he visto... ...eh... ...y me cuesta trabajo explicar... ...la cantidad... ...de organismos absolutamente innecesarios... ...que... ...que me he recorrido... ...pues en la Junta de Andalucía... ...o incluso en las diputaciones provinciales... ...en comunidades... ...que parece que están creadas expresamente... ...para rellenarlos de... ...de los de antes... ...de los parientes más cercanos... ...y de los amigotes... ...yo creo que eso hay que hacer un estudio serio... ...de ver... ...qué es lo que necesita... ...la gente para estar administrada... ...y para resolver sus problemas... ...y eliminar todo lo superfluo... ...¿por qué se protesta? ...porque si tú coges y vas a podar ese árbol... ...y vas a podar las ramas innecesarias... ...ahí es donde están alojados... ...los amigos y los cementerios de elefantes... ...de los partidos. No se puede negar... ...por parte del Partido Socialista esta reforma... ...como se está haciendo... ...de manera tan frívola y sobre todo falsa ¿no? La reforma pretende una modernización de la administración... ...que es algo absolutamente necesario... ...pero sobre todo lo que pretende... ...es hacer ágil y funcionar la administración... ...que el ciudadano sepa cuál es la competencia... ...y quién se la resuelve... ...por tanto a partir de ahora habrá... ...una competencia... ...una administración... ...lo que no puede ser que se siga gastando... ...distinto dinero... ...para un mismo servicio... ...y sobre todo para que nadie te lo resuelva finalmente... ...porque el uno le echa la culpa al otro... ...lo que decía antes... ...y que creas un rosario... ...que creas una incertidumbre... ...esa sensación de desamparo... ...porque estás entre administraciones... ...que tocan tu mismo interés... ...entonces te tiene la sensación... ...de estar como una especie de pelota... ...rebotando entre... ...están pasando por lo pronto... ...yo creo sinceramente... ...la reforma es necesaria... ...creo que se están abordando temas... ...que no se han querido abordar... ...cosas que eran de sentido común... ...que los ciudadanos... ...porque el ciudadano es el que está constantemente... ...más su ayuntamiento... ...el ciudadano el que tiene cuando tiene un problema... ...los que trabajamos en la calle... ...en fin, sabemos que... ...el ciudadano cuando tiene un problema... ...no dice... ...bueno, la Junta del departamento en Sevilla... ...no, no, yo voy al ayuntamiento... ...y al concejal a la que le conozco... ...y le voy y pido la información... ...y los ayuntamientos hasta ahora... ...han estado asumiendo... ...una serie de competencias... ...porque, bueno, pues porque... ...hay que darlas... ...porque el ciudadano está ahí... ...y hay que verlas... ...y se comprometen a una serie de... ...de gastos que no le son propios... ...las competencias impropias... ...claro, las competencias impropias... ...en muchas ocasiones... ...que a costa de qué... ...a costa de quitarlas de otras partidas... ...porque el dinero no se saca de una maquinita... ...por lo tanto, yo... ...sinceramente... ...a un aspecto de conocer... ...todo el contenido de esta nueva reforma... ...yo creo que es un gran paso adelante... ...y sobre todo el impulso de los municipios... ...porque son los que más implicados... ...eso que tú decías de la... ...acercar el administrador... ...al administrado, ¿no? ...yo creo que el ayuntamiento es... ...los ayuntamientos representan precisamente... ...esa cercanía. Y romper la sensación que tiene el ciudadano... ...y que yo la veo mucho... ...y se lo soplo a Antonio para que lo diga por ahí... ...que la administración sirve más... ...para ponerte impedimentos... ...que para solucionar tus problemas... ...y entonces verdaderamente te preguntas... ...¿y para qué? ¿y para qué la quiero? La deuda que mantiene la Junta Andalucía... ...con los ayuntamientos andaluces... ...sobrepasa los 400 millones de euros... ...a los que a la provincia de Cádiz... ...creo que le corresponden unos 50 millones... ...o sea, fijaos lo que son... ...50 millones de euros... ...que los ayuntamientos... ...de la provincia de Cádiz... ...históricamente, y hablo no de hace dos años... ...de hace diez... ...deven de luz, de impuesto municipal... ...ayuntamientos que están asumiendo... ...competencia que no les corresponde... ...lugares, sitios, edificios... ...que lo más que se ve... ...el rótulo de la Junta Andalucía... ...pero lo que hay dentro... ...y todo lo que se hace dentro... ...lo pagan los ayuntamientos... ...y eso es lo realmente triste... ...y lo peor de todo este asunto... ...es que luego imputan... ...el gobierno de Andalucía... ...imputa a los ayuntamientos... ...de decirle... ...oiga, si usted se ha gastado... ...tiene usted una deuda... ...y usted se ha gastado más de la cuenta... ...es porque usted ha querido... ...pero ¿qué colegio cierra... ...en un ayuntamiento de la provincia de Cádiz? Público, ninguno... ...la obligación de tenerlo abierto... ...es del ayuntamiento... ...porque la Junta solamente pone el profesorado... ...el resto lo pagan todos los ayuntamientos... ...y eso es lo que hay que evitar. A mí me gustaría... ...perdóname, hablar... ...de personas con personas... ...yo conozco gente que están... ...que son... ...que manejan guarderías... ...deños de guarderías... ...que están muy agobiados... ...porque es que los conciertos... ...es que la Junta no paga... ...la Junta no paga... ...el otro día hablando... ...por ejemplo con el teniente... ...alcaldesa de Hacienda... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...me decía Alberto... ...estamos pagando un dineral... ...en la limpieza de los colegios... ...es que esto no es nuestro... ...y mantenimiento, pintura... ...no son su competencia... ...prácticamente un 30%... ...del gasto municipal... ...se lo tendría que ahorrar el Ayuntamiento... ...para destinarlo... ...a mejorar las competencias propias... ...que tiene el Ayuntamiento... ...lo que ocurre es que los Ayuntamientos... ...se han convertido en los tapas de vergüenza... ...de la Junta de Andalucía... ...es decir... ...como en la administración más cercana... ...como decía ahí antes... ...y donde el ciudadano va directamente... ...a pedir que le arreglen el problema... ...el Ayuntamiento no va a decirle... ...a alguien que necesita comer... ...váyase usted... ...tiene que ayudarle... ...pero no es su competencia la función social... ...es competencia de la Junta de Andalucía... ...como es competencia de la Junta de Andalucía... ...construir la residencia de mayores... ...y aquí ha habido que construir residencia de mayores... ...como es competencia de la Junta de Andalucía... ...construir la guardería... ...y ha habido que construir guardería... ...pero es que se construye el centro de salud... ...por la diputación... competencia de la Junta de Andalucía. Es que se construyen caminos y carreteras siendo competencia de la Junta de Andalucía. Todo ese dinero, ¿qué plantea la ley? Que se dedique al ayuntamiento. Por eso yo hablo de un ahorro en esta ley de 206 millones de euros, que no es que se lo ahorre para quedárselo en la Administración, que se puede poner a disposición del ciudadano para mejorar la gestión municipal en el ámbito de las competencias estrictas del ayuntamiento. Y eso va a mejorar la seguridad, porque va a poder mejorar la formación y los medios de nuestras policías locales. Y va a poder mejorar la limpieza, porque el ayuntamiento solo se dedicará a aquellas funciones que son estrictamente municipales, como es la limpieza de las calles de nuestros pueblos y ciudades. Se va a poder dedicar a atender mejor, por tanto, al vecino. Aquí el riego no es como dice el PSOE, que se pierda empleo. Precisamente esta reforma es la garantía del mantenimiento del empleo. ¿Por qué? Porque esta ley lo que garantiza es que se presten los servicios y se paguen. Hoy, sin esta ley, lo que ocurre, como bien decía Guillermo, es que la Junta no paga y te lleva a que haya que reducir servicios o a despedir, como ocurre en muchos casos con servicios públicos. Precisamente esta ley garantiza los servicios públicos, pero además garantiza que se financian, porque toda competencia tiene equiparada un coste estándar fijado por el Estado que te financian obligatoriamente. Eso de que ahora tú te dejan llevar a la competencia pero no te dan el dinero, pues claro, va engordando la deuda del ayuntamiento. Hoy eso será imposible. De hecho, si la Junta ahora no pagara las competencias impropias, el Estado le quitaría el dinero a la Junta y se lo pagaría el ayuntamiento. Como es lógico, ¿quién hace la prestación? El ayuntamiento. Lo que no puede ser que la Junta le deba a los ayuntamientos lo que le debe, porque así eso va en detrimento de servicios públicos que tendría que prestar el ayuntamiento. ¿Yo qué quiero? Pues que haya muy buenos autobuses urbanos. Yo quiero que las calles estén limpias, yo quiero que las calles estén seguras, que las calles estén iluminadas, que haya una buena actividad cultural, que haya un buen comercio, que en mi ciudad la gente la envidie. Por cierto, tenemos la suerte de envidiar muchas ciudades de esta provincia, pero todo eso hay que hacerlo con recursos y cuando alguien necesite ayuda del ayuntamiento se pueda dar. Eso es que restringe las competencias del ayuntamiento, el ayuntamiento, las competencias de la diputación, a la diputación, las competencias de la comunidad autónoma y cada uno con sus recursos. No que para un solo servicio pongamos servicios de atención a la mujer. Oiga, quien tenga las competencias que tenga ese servicio, pero no hay que poner siete servicios a la vez o siete oficinas de orientación para el empleo, pero ninguna orienta el empleo. Y al final dediquemos el dinero. Yo creo que esta ley es muy sensata y sobre todo va a ahorrar, pero va a ahorrar para que los ayuntamientos puedan gastar mejor en favor de los ciudadanos. Y dos, garantizar el empleo precisamente porque se garantizan los servicios, porque se les dota de financiación, es porque es lo que se mantiene el empleo. ¿Quién se ha inventado eso? Dicen también que esta ley privatiza los servicios. Pero mira, si aquí lo único que ha privatizado es el PSOE de todos los servicios municipales. Esa es la pura verdad. En toda España. Esta ley no habla en ningún momento de privatización de ningún servicio. Es que no menciona la palabra. Y dos, es la garantía del empleo de los trabajadores municipales. La mejor garantía. Por lo tanto, si además le unimos una mejora a la prestación de los servicios públicos, pues yo creo que es una buena ley. Yo no es un momento. Yo quiero decir muy rápidamente a lo que dice Antonio, que lo apostillo, porque esto es un poquito el caso de como el perro del hortelano, que ni como ni dejo comer. Y si me permitís un localismo, en Cádiz hay un ejemplo clarísimo de esa actitud de la Junta de Andalucía. Las competencias de vivienda las tiene la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía inicia, hace unos años, un plan de reestructuración del casco antiguo de Cádiz. No solamente no lo lleva a cabo, lo empantana todo, el Ayuntamiento de Cádiz sale al paso, se trata de sus vecinos, sus ciudadanos, y la Junta de Andalucía edita un decreto única y exclusivamente para ese Ayuntamiento, el de Cádiz, para no permitirle que pueda hacer nada en una actuación de vivienda. Roberto. Yo, quizás, perfilar un pequeño ruego, aprovechando que tenemos aquí a don Antonio, en cuanto a las competencias. Que no olvidemos que los ayuntamientos, por ejemplo, el tema de servicios sociales es algo muy importante ahora, es fundamental. Muchas familias dependen en directa su existencia de los servicios sociales. Que no olviden que los ayuntamientos hacen un papel enorme, es un esfuerzo en la gente, que en esa nueva ley los ayuntamientos tengan un papel importante. Porque la agonía de la gente, los que trabajamos en esa frontera del... El ciudadano y la administración. Claro, que estamos en la calle con nuestro sistema de choque, donde vemos la angustia del ciudadano. Yo creo que hay que romper esas macroestructuras y esa cantidad de oficinas frías de usted, venga papel, venga el otro. O sea, vamos a hacer las cosas más efectivas, con más sentido común. Yo creo que hay que romper con toda esta paranoia realmente que se ha hecho. Yo creo que justamente al contrario. O sea, como estábamos hablando al principio del programa, se ha utilizado para que unos, nada más perfectamente organizados, eso no es una casualidad, ni es una serie de personas, una especie de elegidos, amigos, por filiación, vivan estupendamente y garanticen generaciones su futuro. Y que los ciudadanos con todos sus derechos, pues vivan cada día más empobreciéndose poco a poco. Por tanto, bienvenido. Carlos, rápidamente. No, yo solamente recordar que el principio informador fundamental, no solamente de esta ley, sino de la política en general, debe de ser el mejor servicio al ciudadano. Únicamente, única y exclusivamente. No se puede orientar la política en cuanto a pensar que en el partido me están presionando para que yo coloque a cuatro fulanitos y crear cuatro direcciones generales para los cuatro fulanitos. No. Tiene que ser al revés. Una necesidad del ciudadano y la respuesta de la política tiene que ser, siempre pensando en el ciudadano, la generación de esos servicios. Gracias, Carlos, por la brevedad. Antonio. Bueno, yo creo que el problema del Partido Socialista es que, sencillamente, no está donde tiene que estar. Está en sus luchas, en sus peleas internas, en la falta de liderazgo, en la bronca, en lo que le ocurrió en Cataluña, en lo que le sale por otro lado con Blanco. Pero si estuviéramos delante un partido dedicado a lo que tenía que dedicarse, que es ayudar a sacar adelante a España, estas reformas son de esas que no se puede quedar fuera del PSOE. Y yo lamento que se quede fuera del PSOE. Porque esta es una ley en la que, lógicamente, todos debemos de entrar. Se trata de adecuar la administración a la realidad de este país. La gente quiere saber quién le va a resolver su problema. Y no que lo mareemos dando huertas por todos lados. Y, sobre todo, la gente está harta de chiringuitos. Me creé un consorcio, luego me creé una banca unidad, me creé una red metropolitana, luego lo contrato con otra empresa pública, esa empresa pública se lo contrata con otra subcontrata, que es otra empresa. Y eso, ¿cuánto multiplica el dinero? Hoy la administración de la Junta de Andalucía son cuatro administraciones, no ni una ni dos. Tenemos unos funcionarios buenísimos en la Junta de Andalucía, pero esos no son los que hacen el trabajo. Eso se les contrata a través de una enmienda de gestión. una encomienda de gestión a una empresa pública. Pero esa empresa pública tampoco hace el trabajo. Esa empresa pública luego lo encomienda a una subcontrata. Pero esa subcontrata tampoco hace el trabajo. Luego hay unos autónomos que se cuelan por la Junta, que son los contratados al final, que son los que terminan haciendo el trabajo. Y dicen, ¿y eso cuánto nos cuesta? Pues cuatro veces lo que no tenía que haber costado. Eso es lo que no se puede permitir porque no hay dinero. Y el ciudadano quiere respuesta. Y, por tanto, hay que ahorrar ahí y dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos. Si se ahorra ahí, ¿quién se beneficia? Lo que decía, lo que se decía aquí. Mejorar los servicios públicos. Si para eso están los ayuntamientos. Y atender al que lo necesita. La gente quiere que si no puede comer haya alguien que les pueda ayudar. Si no puede pagar su hipoteca, también le ayuden. Son momentos malos. Como para que tengamos una administración que se haga un lío a sí misma y se gaste el dinero en cuestiones que no sirven. Las mancomunidades, pues las que sirvan hay que mantenerlas. Pero no se puede tener una mancomunidad y se mancomunidad que la otra empresa pública que la que gestiona el agua. Pero bueno, ¿eso qué es? Yo creo que es una ley muy sensata, muy adecuada, que moderniza la administración, pero sobre todo que pretende resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Dónde? Con la administración más cercana. ¿Cuál? El ayuntamiento. Eso nadie lo discute. Por lo tanto, yo lamento que el PSOE no entre en el consenso, pero todavía queda tiempo por delante, muchos meses. Y desde mi responsabilidad, además nacional, como secretario nacional de Administraciones Territoriales y una de las personas que trabaja en la elaboración de esta ley, es decir que haremos todo lo posible porque el PSOE no se queda afuera. Porque no sería bueno que el PSOE se quedara afuera de una gran ley como esta, que moderniza y adapta a los ayuntamientos a una realidad social y económica que vive hoy España y que es imprescindible que cuente con reformas como esta. Gracias Antonio, gracias Carlos, gracias Alberto, gracias Guillermo. Hemos llegado hoy hasta aquí y efectivamente parece sensato de sentido común hacer la administración más eficiente, más reducida, supone ahorro y hace más eficaz los servicios municipales. Hasta aquí hemos llegado, necesidades de programación, estamos en víspera de Semana Santa, nos hace reducir un poquito el programa, pero a la vuelta de Semana Santa después regresaremos al tiempo de nuestra hora y media de debate, de análisis, de información de la provincia de Cádiz. Y no lo olviden, espacio abierto con ustedes, tenemos una cita próximamente. Hasta entonces.